señoras damas y caballeros me encuentro desde acá de un cerro llamado la cumbre esto está un poco retirado acá de la civilización al maestro maestro vamos a hablar un poco el maestro de una escuela que nos pidió apoyo acá él quiere ayuda para su escuela porque no parece que no llegan las ayudas de parte del gobierno aquí william baker está un poco así turbulento a william pero siempre pasa uno tremendas rocas allá en la que está bueno como como para echarse un baño aquí está rico aquí la esta playa dice que se llama la cumbre este es el camino el camino que lleva hacia donde la pentecostés cualquier ratito nos vamos a ir a un vueltín por ahí william qué tal si vamos de la pentecostés un día de esto con doña orfilia pero esta perro está allá arriba hay que saber manejar bien la moto primera y segunda primera y segunda porque si no la moto se te puede fundir estas motos son todo terreno mire mire como dice aquí ve están viendo como dice ahí así dice ahí mire qué bonito canta el gallo te aseguro que de aquí puedes tomar agua y no hay problema estamos más aseadas que cualquier agua creo yo porque vienen dejo de todos los terrenos sí porque ya la gente no se lava el fundillo y allá de aquellos puentes de allá sí ok voy a hablar con el maestro aquí de la escuela de esta zona de la cumbre cómo está maestro bien gracias a dios aquí viéndolo esta calle para dónde va esta calle va para puntillas puntillas vamos a ir a la escuela a ver qué pasa ahí dos minutos cómo llamó usted maestro olvín solí me da gusto usted porque me llamó el otro día así es entra la moto hasta allá hasta cierta parte pero la escuela como queda aquí nomás pero hasta puntillas dentro de una moto no está puntilla no no de aquí para aquí si para nada y la cruzita y hay calle para hasta arriba entra y hasta por tío fresco entra una moto correcto también pero por callosierra también por allá y ahí usted en esta moto ya hasta agarra y de esta moto nombre y en esas cuestas no se le va a dar la moto no hay como ahorita así seco si se puede ir va no ahorita solo es el piedreo que está suelto hay que tener cuidado pero para arriba no hay problema mucho cuando uno baja así porque la llata se va hechoyando ajá sí hay que tener cuidado pero no es tranquilo uno solo sube tranquilo ya se lleva carga posiblemente ahí hay un poquito sí correcto y estas casas maestro ya no hay nadie ahí aquí son propiedades de Tocoba del castillo aquí compró él todo aquí y es una iglesia católica si las casas están por allá están separadas casas bastante mateadas así correcto aquí hay bastantes casas solo que están separadas ajá ¿a cuántos minutos dice esta la escuela de aquí? un minuto un minuto sí unos 50 segundos aquí de arriba mire qué casualidad que venía para acá y lo encontré aquí no pensamos encontrarlo acá siempre venía con la idea de grabarlo pero no pensé que lo iba a encontrar sí como hace poquito salimos con los niños sí ya se fueron ellos la mayoría estoy viendo un buen palo de leña ahí que se acostó mire sí eso fue cuando cuando llegó el ahorita el huracán este yota ajá llegó hasta aquí hasta donde está el mango todo ahí y esos tragos correcto aquí sí solo que no se metió a las casas como aquí las cajas quedan un poquito altas pero el puente se lo llevó este puente es nuevo ah es otro sí es otro ese puente es nuevo es el puente de hamacas el puente de hamacas a la cumbre ajá para aquí hay buenas cosas aquí se mira azulita el agua más arriba ¿está bueno? sí está bueno está bueno sí por ahí se pasa en la moto yo por ahí me paso ¿no se pasa por el agua? no no ¿ahí se pasa en el puente? sí las motos sí no pues que se mece mucho una moto ahí sí no hay que tener práctica sí pero por ahí se pasan ahí y el miedo es que se reviente una tabla pues mira esas tablas son buenas son buenas las tablas pues sí ahí montan con carga y todo esa cuesta una moto la sube tranquila uh si esa moto mía que solo tiene cuatro cambios sube como monto como cuatro agipotes que ahí me están esperando al otro lado más bien allá los encontré ahorita yo yo traía tres chivines ahorita que venía para acá arriba ah bueno yo los llevo también para acá ¿le parece maestro si vamos a dejar a ver allá la correcta la escuelita vamos no sé si dejar la moto ahí sí no hay ah no aquí no pasa nada William ahí vamos a dejar las motos aquí no hay problema por ahí voy a ir a la escuela sí no hay problema vamos a ir con el maestro a ver la escuela acá que una escuela que tiene grandes necesidades en este en esta zona la escuela de la cumbre bastantes necesidades tiene y está olvidada por el gobierno escuelas rurales muchos maestros viajan acá más antes las corosas las trozaban para sacar vino correcto creo que ahora ya no pues mire que hay personas que hacen de esa clase de vino aquí vienen de otro lado más bien correcto vienen a llevarse sí vienen a llevarse aquí lo que usan más es la manaca entonces la hoja para hacer champitas y el corozo correcto así es aquí hay buenos banearios ahorita para para semana santa dónde es el mejor baneario mire ahí está hay una playeta ahí para en familia o como sea excursión todo ahí ve ahí las aguas son verdecitas y está hondo sí está hondo y son limpias la cumbre aquí en la cumbre la siguiente comunidad es puntilla sí pero la calle llega hasta cierta parte no llega hasta puntilla yo pensé que la habían abierto no sí sí abrieron pero no no hasta allá llega hasta cierta parte bueno aquí está la escuela a gusto que fue yo se llama la escuela esta es la escuelita humilde correcto esta es la escuela donde venimos a impartir el plan del saber a usted maestro está por parte de ProEco está por parte de ProEco asignado ahorita aquí centro educativo Augusto Cuello correcto no pues vea que le queda cerca a usted sí hay otros proveedores de ProEco que es el Amir Antile bien largo sí correcto o tres horas cuatro horas por ahí hay gente lavando sí ahí va la gente algunos de acá van a lavar el río sí mira bonito todo el no ahí es precioso ahí para para venir a vacacionar en estos tiempos todo el panorama y allá la gente siembra maíz allá arriba ahí siembra maíz siembra frijoles de todo un poco siempre así maestro como está la situación aquí en su escuela mire como pues como usted puede ver en la madera ya está el comején ya se pasó en toda la madera correcto las paredes usted sabe que pues ya esta escuela ya ya tiene más casi mente de unos 20 años es una escuela hecha de adobes verdad solo fue que la repellaron sí entonces está bien entregar las paredes el techo la madera queríamos también hacer alguna parte aquí de acercar con malla de ciclón la verdad porque hay personas ajenas siempre que se meten y hacen perjuicios en las instalaciones personas perversas sí correcto entonces que es lo que necesita un alambre para acercar todo esto aquí bueno necesitamos un alambre de malla de ciclón por lo mínimo de unos 3 metros para siempre que los niños a veces ellos juegan y como está un poco está bien alto entonces es algo peligroso ¿se le ha caído algún niño alguna vez ahí? sí siempre se cae siempre se cae siempre he tenido accidentes así y también acercar aquí verdad lo que es alrededor del corredor por motivo para evitar la caída siempre correcto sí y también verdad el poder verdad por la ayuda de Dios y por medio de este verdad de este canal verdad que yo sé que muchas personas que son bien benévolas y les gusta servir verdad sí entonces poder ir cambiando también la madera o el espacio el zinc pues la verdad que si se necesita esa madera porque esto ya el sí el comején ya y esos tragos ahí el comején correcto ahí está picando toda la madera y sería bueno ponerle madera curada verdad así es madera curada correcto los niños aquí bueno la mayor parte de las familias aquí son que viven en extremos pobreza y profesor acá el gobierno está olvidado ha olvidado toda esta la clase rural mire que el gobierno pues siempre las escuelas aquí del sector montaña verdad sean gubernamentales o no gubernamentales siempre el gobierno ha olvidado verdad lo que son demandarles ayudas verdad tanto en infraestructura como ayudas pedagógicas o sea materiales para mobiliarios y todo todo eso sí estamos en el olvido pero gracias a Dios que siempre hay personas de la empresa privada que nos apoyan tiene que mandar solicitudes usted a veces y a veces dan respuesta y a veces no a veces no porque y que vamos a hacer pero nuestro deber siempre es gestionar como docente en pro de la de la educación de estas comunidades que están bien alejadas de la parte urbana correctamente entonces hay alambre que mide 5 pies verdad 5 sí correcto dependiendo la medida que uno lo quiera yo creo que aquí es el de 5 que le queda bueno puede ser entonces y con un rollo posiblemente se cierra toda sí correcto porque estamos también consiguiendo parte de la muni pero todavía no hay una respuesta positiva con la muni es difícil pero sí necesitamos ese alambre de malla ciclón verdad forrado para poder para poder acercar aquí más que hacer aquí la parte interna del centro sí porque estamos viendo que hay una buena altura aquí se cae un niño de aquí pega la cabeza en una piedra no es fácil no es fácil se le dificulta un poco porque si le golpea un niño el maestro va a el trancazo para él correcto nosotros contamos con una cantidad de niños ahorita de 33 niños verdad entonces y le dan merienda maestro a los niños ahorita le dan merienda le están dando llegó ya la merienda ya llegó la merienda creo que la otra semana vamos a ir a traer puedes entrar aquí gracias a Dios ahorita tenemos sillas tenemos cupidres pesas lo único que no lo que no costa mucho es con los materiales los útiles de los niños con lápices marcadores incluso para el docente también a veces hay niños que vienen tal vez con un pedacito de lápiz hay niños que a veces no vienen porque no tienen ni lápiz oiga bien y andan con un pedacito escribiendo y a veces escriben mal por no tener por no agarrar todo el lápiz la misma pobreza que hay aquí sí correcto es tremendo niños que vienen a veces chuñas solo con un pedazo de chancleta qué barbaridad si esas cosas se dan zona rural está olvidada casi 20 la mayor parte de los niños aquí vienen con botas porque tal vez no tienen un calzado botitas de hule de hule las niñas con chancletas de hule fíjese maestro que es importante este video que estoy tomando aquí porque así la gente que sigue mi canal de Estados Unidos miran esta parte y de repente pueden enviar calzado para el niño de escuela cuadernos y todas esas cosas de material para beneficiar a todos estos niños de aquí sería una gran ayuda de un gran beneficio verdad y una gran bendición por parte que va a venir si se diera verdad primeramente Dios verdad para venir a suplir alguna necesidad de los alumnos los cuadernos los lápices entonces eso eso se necesita aquí si nosotros siempre como le digo nosotros gestionamos por diferentes partes no podemos dudar que cuando iniciamos el año nos ayudaron con mochila y cuadernos algunos dan respuesta otros no pero en la empresa privada por parte del estado sinceramente nosotros no es fácil porque usted sabe que hoy en día todo es política verdad entonces usted ve como está verdad necesitamos pintura también necesitamos pintura para darle una pintadita a la escuela con cuántas cubetas usted cree que se pinte esta vez con dos cubetas que color es ese que tiene la escuela ese es como un color así o sea un claro algo así pero nosotros queremos así como azul celeste o azul sí celeste para poder pintar la escuela si se necesitan muchas cositas aquí correcto y estaremos viendo a ver que sale ahí con la gente que mira el canal y puedan aportarle a usted y a sus niños que tiene aquí así es desde la escuela de la cumbre hay otras escuelas también que tienen muchas necesidades no solo esta no correcto si usted va para arriba hay escuelas que tal vez no cuentan con un piso de concreto sino de tierra verdad las paredes son de madera entonces aquí pues las necesidades de usted va para arriba aquí va a haber muchas necesidades sí bastante varias necesidades pero como le digo el gobierno pues nos ha tenido olvidado verdad y pues nosotros siempre buscamos la forma y valga la redundancia por este canal suyo verdad que gracias a Dios usted se tomó de su molestia venir acá a tomar este video para que pueda llegar este video a las personas que ven su canal y puedan echarnos la mano verdad sí dar a conocer esta necesidad que hay aquí correcto apoyando la infancia verdad de los niños ya que pues en ellos es una inversión lo que se hace así se necesita pintura se necesita un alambre ciclón aquí material útiles útiles escolares material didáctico todo eso correcto y madera bueno la madera aquí nosotros siempre con los padres siempre la consiguen siempre nosotros tratamos de pagar algún padre verdad algún palo buscamos el el motosierra y le pagamos para que el aquí no la madera entonces aquí lo más importante podríamos decir que es el zinc correcto porque la madera nosotros buscaríamos la forma de como aquí conseguirlo hay más facilidad hay más facilidad correcto aquí hay bastante madera y solo el zinc si nosotros si nos une cambiar el zinc y así pues poder empezar a cubrir algunas necesidades de aquí de la escuela correcto entonces mantendremos de cerca esta escuela para para ver que avances hay así no más que la gente dé respuesta aquí el carro solo doblado sube acá verdad para allá arriba sí solo doblado hasta el puente hasta aquí no un carro normal entra un carro sencillo aquí sí han entrado carros así sencillos correcto de 2.4 han entrado sí entonces vamos a ver porque en el momento de traer algo hay que traerlo en carro sí aquí entra hasta ahí le tiene la moto o hasta el puente ahí normal hasta que la escuela puede entrar por aquí hay salida maestro hacia el río por acá correcto ahí usted puede irse ahí hay varios caminos verdad solo que para regresar es un camino si es un camino pero para ahí abajo hay varios caminos donde usted puede unas maravillosas pozas para bañar correcto verdecita al agua en un casparente ahorita tuvo clases si correcto ya hay un poquito despaché los niños ahorita las 12 usted viaja para donde yo viajo para el lado de chiripa usted es de chiripa pues no mi esposa es de chiripa yo me fui para ahí ¿cómo se llama su esposa en chiripa? ella se llama Terla es una guita de maura ah vivía acá por la aldea correcto para acá la aldea bueno en qué caso leía porque yo fui de la aldea que bien en chiripa no pues vamos a estar ahí de cerca maestro cierre ahí la ventana para que sigamos acá así es mis amigos estoy desde la escuela de la cumbre una escuela que tiene grandes necesidades y que rico sopla aquí el clima sopla bien delicioso todo esto cuánto tiempo se gasta de aquí a Garay a Garay en moto cuando yo viajaba para allá yo necesitaba como no conocía el camino unos 15 minutos 15 sí pero el que va despacio como va viendo ahí unos por unos 25 minutos sí de moto ¿qué otros compañeros está en Garay de maestro? pues mire que hoy así el día viernes ellos bajan temprano sí algunos bajan en la mañana y otros ya a esta hora ya vienen de camino ¿verdad? pero pero sí no ya hoy viernes ya prácticamente ya hoy algunos ya bajaron vamos a visitar Garay también hacer una visita por ahí ah bueno sí esa es la idea está bien alto el cerro aquel mire que este cerro es uno de los cerros más altos ¿verdad? y ahí pues cultivan ahí propiedades son inmensas llegan hasta hasta el otro lado allá por barranco por barranco chile correcto ahí hay calle por barranco a salir acá puntilla todo eso hay calle correcto se mira chula el agua no nosotros a veces vamos ahí a bañar con los alumnos esa es una poza correcto ahí tiene algún nombre esa poza maestro pues mire aquí hay una poza más arriba que le llaman la poza del sope del sope y otra más allá que le llaman la poza la piedrona porque las piedras son bien grandes la usan para para hacer algunas algunas tiradas ahí son unas chuladas esposas no olvídese es el río bonito ese río es el que pasa allá por Chiripa es el mismo es el mismo este es el río que alimenta todo hay cuaca Chiripa y va a desembocar la gente está preocupada porque mira que los ríos están secando y si es que como usted sabe pues aún hasta en las montañas se está haciendo mucha deforestación la quema para estos meses verdad como se siembra se siembra frijoles empieza a derrumbar bueno aquí casi no pasa eso pero más arriba sí más arriba se empiezan a derrumbar cerros a deforestarlo y a champearlo a quemarlo entonces prácticamente aquí también se está dando mucho eso la deforestación se destruye la flora y fauna correcto aquí ha sido muy aquí hay bastante venados aquí en esta parte ¿ha visto venado usted? aquí prácticamente las personas a veces van a cazar y cazan venados no me fíjese que no no pensé que habían venados todavía porque aquí sí aquí es el cerro están en peligro de extinción han agarrado venados sí entonces maestro se ocupa urgente la pinturita de la escuela le gustaría el mismo color si alguien nos dona ahí las dos juguetas miren como como le digo nosotros queríamos poner el color lo que era azul turquesa azul turquesa azul turquesa y ocupamos un rollo de alambre para la escuela porque si no un niño se puede ir de cabeza por ahí si alguien pues quiere apoyar la escuelita esa va a ser la labor que ahora voy a emprender yo apoyar escuelas así de las zonas rurales y otros campos blancos que vienen levantándose pues apoyar esas esas causas así así como usted está viendo este tipo como está la madera y el cinza el cinza el viejo cuánto cuánto mira una laminita de ahí aquí serán de 12 sí por ahí podría ser de 12 verdad como unas 12 láminas aún aquí correcto 12 láminas porque hay cinza de uno que es más grueso sí es más grueso sí es más grueso vamos a hacer entonces vamos a estar pendientes a ver qué pasa maestro saludos a toda la gente que va a ver el video ahí bueno primeramente le damos gracias a Dios y a usted verdad por tomarse la molestia o tomarse ese favor y le damos verdad un saludo es ahí a las personas que están viendo este este canal verdad pedirle de su colaboración verdad para que puedan ayudarnos con lo que es el mantenimiento de la escuela verdad en lo que ustedes puedan les agradecemos de antemano desde ya cualquier ayuda por medio de los bacanos verdad que es el medio el canal por el cual verdad se llegan las ayudas nosotros les vamos a agradecer mucho padres de familia alumnos maestros y ustedes dependen verdad que con qué gradito nos ayudan o comienzan así que saludos a la distancia en cualquier país que se encuentran verdad así que bendiciones así es amigos pendientes de de este video así es